El viernes 30 de diciembre Homenajeamos en el obelisco A las víctimas y sobrevivientes de Cromañón Los esperamos desde las 19 horas Por memoria Verdad Por justicia Es tiempo de estar Es tiempo de estar Es tiempo de estar Es tiempo de estar Tenemos que estar Es tiempo de 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 estar, te esperamos Los esperamos a todos en el obelisco De ver al mundo son más, de imaginar Ciento por ciento mi tiempo de estar en paz De ver al mundo son más, de imaginar Ciento por ciento mi tiempo de estar en paz De ver al mundo son más de imaginar Ciento por ciento mi tiempo de estar en paz De ver al mundo son más de imaginar